Hola, me llamo Joan Planas, soy catalán y he recorrido España de bar en bar preguntando a los ciudadanos qué piensan y sienten sobre España. He entrevistado a 100 españoles de una punta a la otra del país y la verdad es que mi experiencia durante meses entrevistando a los ciudadanos fue reveladora. Cambió totalmente mi perspectiva sobre los españoles, hasta el punto que cuando tuve que votar por la independencia de Cataluña, voté que no. Cuando meses antes sí que la quería. Estas entrevistas que tanto me cambiaron y no dudo que cambiaran la visión de muchos españoles, canarios, andaluces, gallegos, vascos, madrileños o catalanes como yo, se plasmarán en el libro España desde el bar. Pero para conseguir publicar el libro necesito tu apoyo. Si das tu apoyo tendrás en tus manos un libro en el que vas a descubrir una España muy distinta a la que nos muestran los medios de comunicación o los políticos. No soy yo quien habla en el libro, son cada una de estas personas que entrevisté sin previo aviso en los bares de España. Donde nos mostramos con nuestras emociones y pensamientos sin tapujos, en una España con las emociones a flor de piel. Donde nos parecemos más que lo que puedas imaginar. Donde las diferencias que he encontrado, la mayoría, no creen conflictos, sino riqueza. No hubo ninguna comunidad donde no deseara quedarme a vivir después de hablar, escuchar y entender a sus ciudadanos. Ayúdame a que las palabras de los 100 españoles que entrevisté por toda España lleguen a más gente. A que sus pensamientos y sentimientos queden escritos en papel y no se pierdan en un mundo virtual. Apóyame para que la España que he conocido sea palpable y más gente la pueda entender y sentir. Con sus diferencias y virtudes, sí, pero llena de verdad. Sin intereses mediáticos o políticos. Tu apoyo es muy importante para dar vida a un libro único que da la palabra al pueblo, desde una punta a la otra de España. En un momento histórico. Me decía una extranjera que España es conocida por la palabra mañana. Por ser el país de hacer las cosas mañana. Y sí, a lo mejor es verdad. Mañana. Mañana podremos publicar el libro España desde el bar gracias a que hoy, ahora, me ayudas aportando tu apoyo. Y formar parte de uno de los 150 apoyos que necesito para publicar el libro. Compártelo con amigos. Da a conocerlo para que también puedan formar parte de este libro con su apoyo y podamos publicarlo. Ahora es el momento de hacer realidad este libro. Puedes aportar tu apoyo en la web libros.com Deseo que este sea un pequeño paso para sentarnos y entendernos amigablemente en los bares y fuera de ellos. Desde el corazón, sin tópicos ni prejuicios, muchas gracias por tu apoyo.